¿Quién tiene capacidad de estornudar sin cerrar los ojos? Ese es más chero o no ¿Quién se va a Sevilla y no pierde su silla? ¿Quién le gana el rampo solo? ¡Más chero o no! Corre sin parar, cruza el mar Nada sin brasear, sabe cocinar ¡Vece al mar y siempre puede! ¡Más, más, más, may, ay! ¡Uh! ¡Más, más, 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 chero o no! ¿Quién puede solo soplar y enderezar A la torre de pizza? ¡Más, más, chero o no! ¿Quién protege a Spiderman y a Superman? ¿Quién puede volar tan alto? ¡Más, chero o no! Nuestro gladiador, nuestro león, nuestro vengador Es un huracán, un titán Y siempre puede más, 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 may, ay! ¡Uh! ¡Más, más, más, chero o no! ¡Más, más, más, chero o no! ¡Uh! ¡Más, más, 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 chero o no! ¡Oh, mamá, pelé! ¡Ya está el che! Quieren ser como el lunga, tu acné ¡Mueve bien! El Jefesito es lo más, más grande que hay ¡Uh! ¡Más, más, chero o no! ¡Es lo más, más, más grande que hay! ¿Quién se sube al Everest? De revés, descalzo, viento y muda, solo Mascherano. Cuando se va San Fermín, a San Fermín todos los toros huyen de Mascherano. Los indestructibles no lo dejaron actuar, porque los opacaban mucho Mascherano. ¿Y quién metió el segundo gol en la final contra los alemanes? Ese fue Valdano. Los monstruos antes de dormir se fijan bien, pues deben que aparezca Mascherano. Y cuando hay que jugar bajo mucha presión, al pánico le dan ataques de Mascherano, Mascherano, Mascherano. Máscherano Máscherano